¿Un Kukri? ¿Eso no es la solución a vuestros problemas ahora mismo? Así que por eso estabas aquí, que no querías pasar, vale. ¡I win! Cuidado, hombre, que te va a ganar un señor con una espada recta, por el amor de Dios. ¡Ey, pero si estamos aquí todos! Hola. ¡Ay, leche, que se me ha olvidado cómo se juega! ¡Pinta mal! ¡Pinta mal! ¡Hazlo otra vez, por fa! ¡Bitch! ¡Mucha vitalidad lleva! ¡Bien rodado! Vamos a no ponernos nerviosos, que son tres. La kill está fácil, pero tenemos que hacerlo de forma segura. Un Kukri. ¿Eso no es la solución a vuestros problemas ahora mismo? Tal vez esta. No vais a correr al boss, ¿verdad? No. No seríais capaces de tal cosa. Ese es un lugar jodido donde meterles, ¿eh? Hay un bug de iluminación ahí, ¿no? Ah, ahí estabais. Es una build de veneno interesante. ¡Epa! Casi. Yo tengo veneno también. Tienes que usar la Moombe, el chiqui. ¡Qué bueno! Voy a no curarme a propósito a ver si la cagan. ¿Y pulean al bicho? Tal vez así les entreprisa. ¡Ah! Fast roll. ¿Por qué no puedo suapear hoy, chico? No habréis puleado a los bichos, ¿verdad? Estos son bichos muy jodidos. ¡Hora del dolor para ellos! Bueno, llevo mucho tiempo sin jugar. Antes he fallado el mismo swap siete veces. Es porque el A, la tecla A de mi mando está un poquito... A veces se pulsa dos veces, otra vez no se pulsa... No sé. Igual es simplemente que estoy rusty y ya está. Tengo la memoria muscular, pero no el... Cojones. What the fuck? Ah. Esto es lo que quería hacer. ¿Qué armas de destreza recomiendo? ¿En DS3? Buah, yo qué sé. La pique ahí. La espada curva de... De caballero pontífice. Hay que subirse el vigor, chicos. Esto no puede seguir así. Ese vigor tiene que ir en aumento porque estamos ya a nivel ciento setenta y tantos. Y es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Hola, señor del bigote sexy. ¿Cómo va todo? Soy tu gran fan. ¿Me saludas con voz de locuendo, chillón? Hola, Lord Darkan. Ah, no. Chillón. Hola, Lord Darkan. Muchas gracias por los beats. Cómo me gusta esa voz. Ojalá subiese a recrearla, tío. Desearía tener como un teclado. Un segundo o tercer teclado. Tengo ya dos. Un tercer teclado en todo momento. A mi... Aquí como a mi mano derecha. Donde pudiese teclear cualquier cosa. En plan Stephen Hawking. Y que saliese... Que sonase en esa voz. Hola. Qué mazo. ¡Magia! No me gusta como me está mirando ese. Vamos a hacer así. Uf. Eso va a doler si me golpea. Ese mofuego, no... Sepuku, así que... Es menos malo de lo que parece. Tienes muy poquito vigor, chiqui. Uf. Ese es el bolo equivocado. Vale, un señor con grandsax detrás tuyo, compañero. ¡ZACA! ¿Sabes hacer el cancel? No, bro. Eres un noobie. Noobie. Y no tienes vida. Eres un noobie. 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 Creo que tu amigo se ha muerto. Noobie. Noobie, he dicho. Muy bien jugado el señor grandsax. Jane MacArthur. Recordaría ese nombre. Me he tenido que poner doble... Doble condón virtual. What the fuck? ¿Cuándo cojones ha pasado esto? No quería ponerme ese anillo ahí. Ay, qué óxido estoy, coño. ¿Ya no te animas con la PS5? Es que no la hay. No hay Play 5. No la hay. Tendría que comprársela al señor X en Eneva por el triple de su precio. Y no me da la puta gana. Tengo dinero para la Play 5, pero es que no me da la gana pagar lo que no cuesta, ¿sabes? Como si te digo... Oye, te vendo esta piedra que me acabo de encontrar en el suelo debajo tuyo por... Uh, Stars of Rain, rico. Por 20 euros. Y tú me dices, no, le mao. Fuck. Así que por eso estabas aquí, que no querías pasar, vale. Y yo te digo, ¿qué pasa? Que no... No tienes 20 euros. Y tú me dices, sí, pero no me da la gana pagar 20 euros por ello. Este mago es un poco retrasado, creo. A ver, graciosillo. Gracias. No señor, que sé yo a dónde vas. Dirtidan. Eh, te calmas. Viejo. No me deja tirar la caca en paz. Para que yo juegue un juego de móvil, tiene que ser God. No puede ser menos que God. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Alcohólicos anónimos o qué? Vale. ¿Nos pegamos o qué pasa? Ese señor parece interesado en pelear. Vamos allá. Parece un duelo. No me gusta el estilo de juego de ese hombre. El otro lleva sangrado, debería estar bien. Rico. Rico, rico. No lleva puesto el anillo. I win. Cuidado, hombre, que te va a ganar un señor con una espada recta, por el amor de Dios. No bien. Un parry. No, no, no. Le rompí la guardia. Como tradicional era el rojo. No, se empezó a pegar solo uno con él, el anfitrión, ¿no? Alto extraño. Ni siquiera eso la iré. Riposte. Reposte no existe. Reposted es reposteado. Vuelto a postear. Vuelto a publicar. Riposte. Es lo que... Lo que dices. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?